Pero mira que rodillos Que moslitos Y mira que pechotes Si es que, me estas mirando con un ojillo Pero... Pero mira que culo Mira que culo, mira que culo por dios Me quedo ahí, soy el pensador Soy el pensador Bueno... No se como se puede llamar un pensador Un pensador que sea de chatarra Si, seria... Ciberpensador Si verdad? Diego no quiere jugar conmigo Hola! Que fuerte me parece Que fuerte me parece Venga vamos al lio Vamos al lio Para los que no me... Porque quiero decir una puta palabra Para los que no me conozcáis Soy... Squash Una colonia del Mercadona Esport Flaganso Ay madre No, mentira Soy Nigroman Gameplay Y... ¿Esto te subes ahí? Señor Nigroman Gameplay bebedor de colonias Mira como mola, mira como mola Mira... Atentos al estilo, vale? Pegándose contra la pared ¿Te aburres? Estoy haciendo... Estoy haciendo hacer... Te voy a hacer... Te voy a tirar para algún lado Pero ponme bien en el portal Oye? Pero que no sabes meterte tu o que? Jajaja Adiós Vale Jajaja Vale, te voy a tocar Te diviertes Y... Joder Chipazo Con gilipollas tío Hostia la virgen Si te hubieran visto Jajaja Jajaja Ya no soy donde estoy Me he perdido A ver Mira, estoy allá arriba Hola Coño y que haces allá arriba Es lo mismo que soy yo La idea yo creo que va a ser subir aquí Espérate O a lo mejor te puedo abrir un portal y todo No Soy autosuficiente Mira, salta por el mio Madre Vale, tengo puente de luz ¿Dónde? Tengo puente ¿Dónde cojones estás? Si lo puedes saber Tírate por el bujero azul ¿Dónde hay el bujero azul? Aquí No Me tiro por el bujero azul Uy Ya está He mareado Y ya está No, si ya está ¿Y qué? ¿Ahora qué? Pues... Estamos en una bonita habitación ¿No te gusta? ¿Quieres... Que saque la caja de condones? O... O... O me acabo parada No, no sé Me... Creo que estoy Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Dónde me he metido? Exactamente no sé qué cojones estás haciendo Me gustaría No, no, realmente me gustaría Me gustaría ¿Qué cojones estás haciendo tú? Yo qué sé Tú tírate por el portal amarillo ese Ahí va No sé, no sé dónde estamos Pero aquí pone algo de para allá O sea, tenemos que... O sea, tenemos que sacar el puente de luz ese por ahí arriba Espera, espera abajo Espera, entonces espera, espera, espera ¡Ay! No, que quita tu portal de luz Pon el... pon el eso... Ven, suba aquí Suba aquí Pero... pero... pero no puedo subir Ahora sí Sube Me voy a poner el portal de luz, pero más hacia abajo Vale No, pero por la pared de enfrente Vale Ahora, ahora, ahora lo que tenemos que hacer Voy yo el amarillo ahí Pongo el rojo ahí Y hacemos un... ¡Chiii! Hacemos una de Jumanji Y ahora viene la... cuando la matan No Ya No, no No Salta Yo me voy a caer Debes de saltar Vamos Salta ¡Ya! Me ha rebotado la cabeza No la hemos pasado Dudo que esta sea así O a lo mejor sí O a lo mejor sí Aunque antes la que nos hemos pasado antes era... Sí, la... en la de Desi Casillas Sí, sí Vaya tela Además te lo voy a poner el título al vídeo que lo sepas A ver un chiquitito Ehm... Ni... Espera, voy a dejar de probar el nuevo Clam, 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 clam... Sí, sí, tú, prueba, prueba ¡Hala! No, no tiene nada de sentido Me has quitado el entretenimiento Quieta Espera Oooo Oooo Salta ¡Ahí va! ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No lo sé, en algún lugar Yo también quiero hacerlo Pues... Tírate por tus propios portares Estoy aquí Y... Vale Espera, pero... He llegado aquí, ¿no? Tú has saltado... Tú has llegado hasta aquí, ¿verdad? Sí Es el viaje de poner un portal aquí Y otro... No, no lo sé O sea, vale, tu portal aquí... No, no tengo ni puta idea Me voy ¿Dónde vas? No me abandones A ver... Uno aquí Otro aquí Eso, para empezar Tírate tú Vale Vale, ya lo que debía hacer sería... Poner el mío aquí Sacarlo por ahí ¿Para qué? No, no tengo ni idea Tienes que llegar aquí Pero si yo ahí no puedo poner los portales ¿No ves que hay una máquina de esas? Claro Pero tiene que haber alguna forma, ¿eh? Tiene que haber alguna forma de llegar No me cabe la cabeza Es que a ti no te cabe la cabeza en ningún sitio Tienes un pepino por cabeza ¿Cómo te va a caber? Joder La idea es que... Vale, tienes que rebotar ahí De ahí a... No, no lo sé Espérate, ahí puedes poner un portal ¿Dónde? ¿Aquí? Vale, vale, ve al puente de luz Que vaya al puente de luz Aquí Espera, espera, pues... Pero ven hacia... Ven hacia mí, como si estuvieras en paralelo conmigo Vale, ahora prueba a poner el otro portal Ahí... Espera, pero te vas a... No, no te vas a matar Donde está el mío azul, claro, prueba a ponerlo ahí No, no me lleva Y agachándote tampoco ¿Cómo me agacho? Vale, pues ahora que estás ahí, prueba a poner uno por aquí O por aquí, para poder poner el portal Vale Vale En algún sitio en el que tengas ángulo de vista, a ponerlo ahí No, 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 no ¿Qué estás haciendo mucho? No sé yo, eh, yo no sé el invento este Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Dónde acaso Si es que no tengo ángulo No, ah, ahí te vas a caer Ponlo aquí, pon el azul, pon el rojo aquí No, bueno, sí Y ve para acá Vamos a ver Ok Tienes que poner Uno aquí Y otro aquí Sí No, o los tengo que poner yo, espérate Que ahora que ya puedo subir Ahora vengo Vale, vale Yo también puedo ponerlos No, yo soy autosuficiente Espera ¡Yumanji! A ver ¿Y ahora qué? Yumanji Pues ahora tú me deberías hacer bajar de aquí Y hacerme llegar a... Allí Yo dejo, mira, escucha Yo dejo un puerto puesto aquí Y tú me tienes que hacer llegar a... Pero no... No, no, yo bajo Vale Coge el puente de luz y hazme bajar de aquí Ahora ponme el rojo para que pueda caer y no matarme Vale Y ahora pones el rojo donde... Ahí Vale Vale, ahora tú pones un azul aquí arriba Sí, yo he puesto arriba, claro Guay, mola Y saltas tú Y me gusta la idea Se ha notado, se ha notado Saltas tú Y ahora salto yo Claro Eh, no me has interceptado Tienes menos puntería que yo, nena Pues está... Lo estaba intentando Ya, 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 claro, claro Le pedí a la máquina de ensamblaje que no os arregle si falláis Mierda Lo entiendo Sería como pedirme que dejara de hacer pruebas Porque nos quiere matar Porque quiere pollas Ay, mierda que no me he metido en un ascensor Yo no sé por qué los desmontan cada vez que nos pasamos una prueba Porque es la única forma de que pasemos de una sala a otra No Pero cuanta incultura, ¿cómo vas a meter un robot en una cámara de prueba sellada? Dios mío Pues... Qué incultura, eh, qué incultura, de verdad Por la puerta Vale, igual la respuesta es buena, pero no te acostumbres No, pero tiene más encantos y no te ensamblan, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí Así hacen las pantallas de carga más largas A ver... Ah, muy bien No se puede construir un puente con lágrimas ¡Qué cruel! Ostras, ya sé cuál es Bueno, pues... Quieto Hay un imbólico De... A ver... Estamos jodidos, eh A ver, alma de pollo, pon tu portal azul ahí A ver, quita, quita ¿Qué? A ver... Quita... Quita eso de ahí No quiero Pon tu portal azul ahí, en esta pared ¿Cómo se marcaba? Con la R Vale, tú pon uno ahí, ahí No, con la R no se marca una mierda Que sí... Tú marcabas con la F Vale O sea, tú pon una... Una ahí... Y otra... Ahí... Pero si es lo que he hecho Por ahí... Pero... ¿No te pasa? ¿Por qué no se pone? Pues no, eh A ver ahora, espérate Ya está Ya está Pasa por mi rojo O sea, pasa por el amarillo mío Sí... ¿Cómo paso? No lo sé Pues por el lado, yo he pasado No sé cómo he pasado, pero he pasado No, 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 pero tú lo he dejado Pero tú tienes que dejarlo Yo le quito el mío Es que no podía pasar ¿Cómo no vas a poder pasar? Mira, tú pasas por el rojo Vale O sea, a ver Pues ahora te pones aquí Y por esto No, pasa, pasa, ven, ven, ven Que ya sé cómo hacerlo ¿Pero qué estás? Pues siempre pones, espera Ponte, ponte, ponte aquí Ponte aquí Ya está, ya está ¿Ya está puesto? Vale, a ver ¿Y ahora cómo quito el mío? Pues, pues, ponlo ahí Yo, yo... No sé qué cojones he hecho, pero lo he hecho Da igual, pero lo hemos conseguido Se ha acabado Que te calles Pon tu amarillo ahí No No Espera, toma, ven Ya está, ven aquí Vale, yo le pongo el mío amarillo ahí ¿Dónde estás? Te lo tienes que hacer para sacar el otro también por aquí Joder Pero no vale morirse Que me asesinan Pero si quitas tú y yo, pues quitamos los dos Tú tienes el portal base, tú hay uno que no lo puedes mover O sea, vale, yo aquí ya le tengo una fila rota Vale, pon el rojo ahí Y ahora yo cojo, hago así Y ya está Muy bien ¡Vamos! He aprobado, he aprobado, he aprobado Hola, torretas Yopi ¿Torretas? ¿Qué queréis? Coño, coño, que te disparan desde ahí Hola, torretas Hola ¿Te diviertes? Sí ¡No! Pero como... ¡Que te calles, colega! No me jodas Sí, pues ahora suerte que puedo ir yo a rescatarte, ¿sabes? Es que yo creo que esta prueba no está pensada para que seamos tan tontos juegos para cagarle a la puerta de salida Ahora tenemos que empezar desde el principio ¡No! ¿Cómo? ¿No? No hace falta Yo tengo un portal aquí Eh... Si pudiera ponerte... Por la escalera puedes subir por la escalera, bueno, no puedes pasar No consigo poner algún portal por ahí Te hago venir A la porra Uy, espérate que voy Te parecerá bonito, me acabo de suicidar por tu culpa No quiero parar No, no... No sé... Es que no sé ni cómo hemos hecho... Cómo cojones hemos hecho la prueba, eso no lo sé Estoy totalmente perdido Pasa ¿Por dónde? No, por ahí no No Adiós Eh... ¡Ahí va! Esto es horrible No... Espera... Estoy... Estoy... Me has perdido Hola Somos... Pero... Lo que viene conociéndose como imbéciles O sea... ¡No! ¿Fuego? ¡Ay! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, a ver... ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos hecho antes? Joder... Es que no lo sé... Espérate, pues hay que pasar al otro lado del portal azul Ven aquí, ven aquí, ven aquí No toques, no toques ¡No burgues! Ven aquí No... Vaya... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Son lápidas, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Espera, tío Espérate, eh Pero si es que somos tontos del culo ¿Sí? Pero mazo Pero... No, no, no Pero es que somos retrasados mentales Vamos... Vamos a ver Por un puto portal ahí Y otro aquí Vamos a pasar A ver... Espera, tira Pero si no... No chisca A ver, pon... ¡Ja, ja, ja, ja! Me estoy poniendo la derecha A ver... A ver... No me pasan los rayos ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya tienes uno ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No burgues! ¡No burgues! ¡No burgues! ¡Pasa! ¡Ya está! ¡Ah! Que se puede pasar así de simple Vale, vale Ahora... ¿No toques? ¿No burgues? Lo mismo ¡Quieto! 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 Vale, pon... Pon un... Nada... Nada, ya está Vale... Vale, ya está Ya tengo portal Ahora... Cógelo de aquí Y lo pones por el otro lado El rojo ahí ¡No! 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 ¡Me ha quitado el mío! Yo lo he molido Yo lo he molido Yo lo he molido otra vez No... ¡Quieto! ¡Espera! Un toque Vale... ¡Cógelo! Ahora pon un portal amarillo ¡Aaah! Pon un portal amarillo ¡Aquí! Vale... Me ha perdido, vale Ya está, ya está Y... Y... Ahora, si no los miras no te atacan ¿Vale? Son como los Tiranosaurios Rex Su visión se basa en el movimiento ¡Joder! Ya está... Ya está... Vamos para adelante Madre mía ¿Qué hacemos? Lo dejamos allá, seguimos Pues lo que veas Nos pasamos esta Venga Y ya dejamos la prueba terminada por el próximo día Eh... ¡Torretas, torretas, torretas! Cago en Dios Vale... Vale... Creo que te puedo tapar yo las torretas No estoy segura, pero... Eh... Un momentito No me quite el portal, eh No me quite el portal, que me matas Yo no te quito nada ¡Uh! ¡Uh! ¿Ves? ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Ya está, pasa Vale... ¿Y cómo le doy el botoncito ese? Pues... Te quito el portal un momento Y te lo vuelvo a poner Ya... Vale... ¿Tú sabes? Sí... Vale... Cuando yo te diga, eh... Una... Dos... ¡Pasa, corre! ¡Pasa! ¡No, mierda! Bueno, vale, vale Vale... La teoría es buena, eh La teoría es buena La teoría era buena La teoría era cojonuda ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Claro, cuida, cuida! ¡Ponte tú ahí para que te peguen a ti! ¡Fantástico! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a poner el tuyo rojo para pasar Vale... Cuando yo te diga ya, eh Vale... ¡Tú acuérdate! Sobre todo tira la pelota al otro lado Aunque te mueras igual Vale... Mira... Dos... Y tres... ¡Ya! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Dios! ¡Eh! ¡Que me muero yo! Vale, ya está, ya está No hay dolor Ahora no mueras Porque si no muero yo Vale, pasa Sí, sí... ¡Pasa, seguro! Ahora tienes que quitarlo Y tenemos que pasar por esa puerta llegando hostias, ¿no? Mayormente Vale... ¡Una! ¡Dus! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡La puta! No se nos dan bien las torretas, eh No se nos dan nada bien las torretas ¡No! Bueno niños, pues ahora sí que sí Vamos a dejar aquí Pero, pero... ¿Quieres salir del ascensor? Y despedirte con dignidad Como las personas ¿Sabes cómo se despide? Uno con dignidad Suicidándose Pero... 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 ¿Dónde vas? Pues nada Pasaros por el canal del negro también Que si no lo dirá él Así que... Like y favoritos si os ha gustado Un besito Y hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!